Fuimos a un torneo competitivo a Crespo, provincia de Santa Fe, pasando unos 50 kilómetros de San Justo. Fuimos a un torneo competitivo, la primera vez que salimos con la categoría en el año a competir, más allá de la serie de encuentros que tuvimos y que nos faltan ir a participar. Esta categoría justamente es una de las que todavía no está en competencia, ¿no? Que lo hacen más recreativamente. Sí, esta categoría lo hacen recreativamente y bueno, ya este año ya arrancan con los torneitos competitivos. Este es el primero que fuimos y bueno, nos van a quedar tres torneos más que justamente ahora el fin de semana largo de agosto nos vamos a ir con esta categoría y 2010 vamos a ir a la ciudad de Rafael, donde está el gran torneo de Sueños Celeste y bueno, vamos a participar con los dos equipos. Con respecto a este que se desarrolló en Crespo, bueno, ¿les fue muy bien? ¿Se trajeron el trofé del primer puesto? Bueno, sí, gracias a Dios fuimos al primer torneo y bueno, nos fue bien. Arrancamos medio estorcidos, no con los resultados, sino con el juego. Por ahí las canchitas no eran lo que estábamos acostumbrados a entrenar nosotros y nos costó entrar en el torneo. Igualmente los resultados nos acompañaban y bueno, y también fue producto del cansancio del viaje. Madrugamos, los chicos madrugaron, hablaba con los padres. Muchos no durmieron el viernes a la noche, la ansiedad que tenían para ir a competir y bueno, nos costó entrar en el torneo. Y bueno, el domingo creo que los chicos hicieron las cosas muy, pero muy bien y fueron justo merecedores del torneo. ¿Les tocaron rivales muy complicados? Bueno, la mayoría no los conocen ellos obviamente. ¿Cómo fue justamente el nivel de los encuentros, de los partidos que les tocó desarrollar? Sí, por ahí no es un torneo a nivel sueño celeste como el que vamos a participar. No es un argentinito, un valesanito, pero es un torneo que tiene un nivel lindo e importante para que los chicos puedan ir a jugar, para que los podamos rotar. Y bueno, los chicos estuvieron a la circunstancia, por ahí nosotros jugamos contra el Colón de San Justo, San Justino, que son clubes grandes de la liga de Santa Fe, que trabajan bien en inferiores. Y bueno, gracias a Dios les pudimos ganar a los dos, así que la final se la ganamos Colón de San Justo. Bueno, ¿qué sensaciones les dejó a ellos esta primera competencia y haberse traído el premio mayor? Bueno, las sensaciones eran, primero estaban confundidos, no entendían lo que era la competencia, uno medianamente les explicaba, les va explicando cómo es el sistema del torneo. Y bueno, el sábado, como vuelvo a repetir, nos costó. El domingo, la verdad que también puede ser que ya estábamos más descansaditos, la verdad que tuvimos una atención muy buena, nos brindaron un montón ahí en el club. Entonces ya estábamos descansaditos, dormimos bien, nos levantamos, estábamos bien. Así que yo creo que también el cansancio del sábado perjudicó un poco, pero ya el domingo la verdad que los chicos estuvieron a la altura del torneo y brillaron. El domingo realmente brillaron, todos los chicos estuvieron muy bien. También un momento lindo para que ellos compartan con grupo, ¿no? Porque pasaron allí los dos días. Sí, eso es lo más importante que tienen estos torneos por ahí, es salir a compartir, no solamente los chicos, sino los grandes, que son los que tienen que formar el grupo de padres, donde ellos van a convivir durante todas las inferiores. Así que ellos tienen que hacerse fuertes como grupo, como padres, tienen que saber por ahí, ser un poco inteligentes y entender cómo es el tema de la competencia. O sea, yo hablo mucho con ellos, yo les aclaro que hoy hay chicos que no están, que mañana pueden estar y hay chicos que hoy están y mañana no van a estar compitiendo. Porque, o sea, esto va para largo, los chicos son chicos y bueno, y las decisiones las toma el entrenador cuando tenemos que ir a participar de un torneo competitivo. Pero bueno, volviendo al tema de los chicos y de los grandes, bueno, está muy bueno, muy bueno armar los grupos, muy bueno, los chicos se portaron muy bien. Llevamos dos chicos que los padres no los pudieron acompañar, entonces eso también estuvo muy bueno, responsabilidad. Los padres que nos acompañaron colaboraron un montón, así que bueno, está por demás agradecerle a todos los padres. Yo se los agradecí personalmente y bueno, ahora se los agradezco a la nota también. Nos encontramos con los chicos de la categoría 2011 que fueron a participar de un torneo este fin de semana, ¿se acuerdan dónde? En Crepo. Bueno, jugaron muchos partidos, ¿cuántos ganaron, se acuerdan? Sí, cuatro. Y empataron uno. ¿Y el partido de la final, contra quién les tocó jugar? Contra Colón de San Justo. ¿Y cómo fue el resultado? Uno a cero. ¿La pasaron lindo? Sí. ¿Qué fue lo que más les gustó de todo el torneo? ¿Se acuerdan de algún partido? ¿Algo que les haya gustado? ¿El trofeo? Final. Final. ¿El trofeo y el trofeo? El trofeo y el trofeo. ¿Ahora van a participar de otros torneos? ¿Les gustó participar? Sí. Bueno, ahora vamos a cantar Ale Campeón. ¡Ale Campeón! 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 ¡Ale Cam